El combate de boxeo entre Eddie Hall y Haptor Bjorsson por fin ya es oficial. Se había pospuesto debido a la lesión de Eddie, complicaciones, la pandemia... Se ha ido posponiendo demasiado tiempo pero ya es oficial y ya no se va a cancelar a no ser que alguno de ellos se vuelva a lesionar. Se va a llevar a cabo el 19 de marzo de 2022 en Emiratos Árabes, en el Dubai Duty Free Tennis Stadium. El hype del público y la enemistad entre ellos ha ido enfriando un poco pero sigue existiendo así que será un combate bastante esperado por muchos. A mí no es que me interese demasiado pero yo os traigo esta información y cuando sea el combate y los próximos meses iré trayendo algunos avances. Este vídeo no es para comentar su estado físico ni su técnica, eso ya que lo juzgue cada uno, solo es para daros la información. En próximos vídeos igual comentaré alguna cosa más acerca de estos aspectos. Nos vemos en el próximo.